En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7777. En diciembre se prevé culminar en Michoacán el proceso que durante 15 años permitió recopilar las pruebas necesarias para beatificar a Vasco de Quiroga, primer obispo de Michoacán. Así lo confirmaron el consejero de la Congregación para las Causas de los Santos de Roma en México, Fidel González Fernández, y el arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda. Prácticamente está concluido. Entonces ahorita llevarán toda la documentación, que son miles de folios de carácter histórico, de investigación y demás, yo creo que hacia el mes de diciembre. Estamos en la primera etapa, terminando lo que se llama el proceso diosesano, cerrando ya este trabajo que nos ha llevado 15 años para recopilar un material enorme. Debido a la trascendencia de este personaje y a la distancia temporal, la tarea de reunir material que acredite su valor espiritual e histórico, necesario para la beatificación, la fase diosesana ha sido larga y compleja. Tenemos, pues no sé, son 20.000 hojas, 60.000 hojas, no sé cuántas, que ahora se está ya clasificando también con los testimonios muy valiosos acerca de sus virtudes heroicas. Lo que se llama la heurística, es decir, la búsqueda de la documentación en los archivos, ante todo, en los archivos más importantes están en España. Suárez Inda y González Fernández precisaron que la siguiente fase se desarrollará en Roma, en la Congregación para la Causa de los Santos. Yo tengo la ilusión de que a fines de este año podamos enviar a Roma todo esto para que pase al tribunal de la segunda instancia, que es la fase ya en la Congregación para las Causas de los Santos. Empieza la revisión de todo esto en la Congregación para las Causas de los Santos, y lleva el tiempo que todos los procesos llevan. El proceso en México está por concluir, pero no hay fecha estimada para la entrega del fallo sobre la beatificación de Tatabasco. Nadie sabe cuándo pueda ser declarado beato o santo, pueden pasar muchos años más, pero lo importante es que ya se concluye la base del proceso. Puede ser un proceso breve y puede ser largo, depende siempre del tiempo que se emplearán en su estudio. Yo no creo que tenga ninguna dificultad específica, ni mucho menos. El arzobispo de Morelia expresó su confianza en que la causa de Vasco de Quiroga atraiga las simpatías de la Santa Sede. Yo espero. En Roma ya iniciarán. A ver si el Papa Francisco nos hace favor de agilizar el proceso, porque son miles de causas que están en Roma y pueden esperar ahí decenas de años. De acuerdo con la Congregación para las Causas de los Santos, de 100 peticiones de beatificación que Roma recibe, solo 10 y 12 proceden, es decir, un 90% se queda en el camino. Con información de Fátima Paz, informa Guasar TV. ¡Gracias! ¡Gracias!